Estuve una cerveza de llamarte Que bueno que ya no me la tomé Porque te hubiera dicho que te extraño Y necesito volverte a ver Volvete a ver Quedaba todo lleno en la lluvia Por eso ni un mensaje te mandé De la que te salvaste Porque ella iba a rogarte por cuarta vez Por quinta vez Una cerveza más Y me jala la lavanda hasta tu casa A llevarte serenazamente buena madrugada Esperando conseguir que me perdones Y me digas que me amas Una cerveza más Y seguro que te llamaba en caliente Con el fin de suplicarte Y convencerte que regreses Bueno y sano todavía me detengo Y me la pienso dos veces Una cerveza más que me tomara Y te lo juro Que en mis brazos te amaneces Y bien contenta Con un desempatado Mis ropas de fuerza de Tijuana Y ni como negarlo que es más loco Y aquí vivimos con toda la fuerza Una cerveza más Y me jala la lavanda hasta tu casa Va a llevarte serenazamente bien Pero en la madrugada Esperando conseguir que me perdones Y me digas que me amas Una cerveza más Y seguro que te llamaba en caliente Con el fin de suplicarte Y convencerte que regreses Bueno y sano todavía me detengo Y me la pienso dos veces Una cerveza más que me tomara Y te lo juro Que en mis brazos te amaneces